Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión. Y, o información transmitida, refleja el punto de vista de su autor, más no el de Azteca. Nunca hubiera existido la tormenta si no hubiera existido, al parecer. No sabía nada, ¿no? De hecho, de que tomaba yo, que me derogaba yo, nunca supieron nada. Seguramente habría sido un escándalo. Que esto es antievangélico, ¿no? ¿Cómo? Que golpeándose, sangrando y toda la cosa. ¿Sabe qué? Le prohíbo, ¿no? Le prohíbo ya seguir luchando. Cuando no había ya dinero para comer, llegaba alguien que regalaba una caja de huevo. Muchos creen y piensan que Místico nos ha mantenido. Jamás nos ha dado un kilo de azúcar. Vinieron trabajos sociales, ahora ya lo sé, trabajos sociales, psicólogos, por parte del gobierno federal. Que violaba a las niñas, que violaba a los niños, que los drogaba. La vida en la calle lo convirtió en un despojo humano cuando aún era un niño. Pero la pobreza, el hambre y la necesidad de escapar del inframundo de las drogas y el alcohol lo transformaron en un sacerdote y luchador profesional. Así resume su vida quien ha sido uno de los personajes más controvertidos, no solo de la lucha libre mexicana, sino también del sacerdocio. Él es Fray Tormenta, el sacerdote enmascarado. Pero ¿quién está verdaderamente detrás de la máscara dorada de Fray Tormenta? ¿Es un sacerdote? ¿Es un luchador? ¿Qué opina la Iglesia Católica de esta doble personalidad? ¿Por qué oficia misas enmascarado? ¿Cómo surgió su casa hogar para niños abandonados? ¿Y es cierto que fue acusado de tráfico de niños, pederastia y violencia? Yo soy Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Fray Tormenta. ¡Bienvenidos! Atala Sarmiento y esta es la historia detrás del mito de Fray Tormenta. Nunca hubiera existido Fray Tormenta si no hubiera existido el Padre Sergio. Para Fray Tormenta los milagros sí existen y él es una prueba viviente de ellos. El primero, el que lo libró de la adicción al alcohol y las drogas cuando su vida estaba prácticamente perdida. El segundo, el haber logrado sostener económicamente a los cachorros, niños y adolescentes abandonados que por varias generaciones han hallado cobijo. Protección y estudio en el orfanato que desde hace más de 40 años fundó el Padre Sergio Gutiérrez Benítez y que gracias a la lucha libre mantiene en pie. Salieron tres médicos, 16 maestros, un contador público auditor, un contador privado, 20 técnicos en computación y 9 abogados. Pero, ¿cómo y cuándo surgió este sui generis benefactor y leyenda enmascarada de la lucha libre? San Agustín Mesquititlán, una localidad ubicada en el municipio de Cieneguillas, Hidalgo. Fue el lugar donde el 5 de febrero de 1945 nació Sergio Gutiérrez Benítez, uno de los 18 hijos que tuvo el albañil, José Gutiérrez y su esposa Emilia Benítez. Esta prolífica descendencia sería la causante de que por muchos años la familia enfrentara los insabores de la pobreza y las carencias. Mis papás eran capaces de quitarse el alimento de la boca para darnos a nosotros. Muchas veces, por ejemplo, mi papá que le daba yo los tacos o las quesadillas o lo que sea, a donde estaba trabajando, veía que iba yo con hambre y me los daba. Me dicen, cómetelos mejor. Y yo, no, pues te lo mandó mi mamá para ti y no sé qué. Y dice, no, yo ya comí. Ya los compañeros me dieron esto, pero no era cierto. Yo de chiquillo también vía yo a los campos de fútbol a vender agua. Llevábamos cubetas de agua de naranja, agua de limón y me las colgaba yo con un palo. Mi hermana Laura y yo y Chepa vendíamos, uno servía, el otro enjuagaba, uno servía, el otro enjuagaba. Y me acuerdo que dábamos, creo, a cinco centavos el vaso. Y así fue. O sea, siempre aportábamos algo. Crecer en un ambiente de miseria donde nunca hubo una alimentación sana hizo que Sergio tuviera un nivel académico bajo. A mí me costó muchísimo trabajo el estudio. Y a duras penas terminé el sexto. ¿Acaso era el destino que lo dirigiría hacia su verdadera vocación? A principios de los años 50, Sergio se convirtió en acólito de la iglesia de la colonia Tres Estrellas. Fue su primer contacto con la religión, pero también con el alcohol. Con tan solo nueve años, Sergio fue adentrándose en un ambiente de perdición y alcohol que pronto hizo estragos en su cuerpo. Comenzó a vagar por las calles, entre malas compañías y peores adicciones. El mío creo que fue la curiosidad de los amigos a ver qué saben. Y cuando dice que sí sabía bien, pues le seguiste, ¿no? La marihuana era el primer escalón. Después comenzaron a hacer tus licuadiguitos, ¿no? O sea, mezclados con la marihuana, con cerveza, con tequila. Vendés la plancha o este que es para poder proveer, ¿no? De la droga. Atrapado en el alcohol y las drogas, Sergio comenzó a vivir un lento suicidio. Hasta entonces, ni sus padres ni sus hermanos sabían cómo vivía. No sabía nada, ¿no? De hecho, de que tomaba yo y que me drogaba yo, nunca supieron nada. Yo tomaba cerquita de la casa de mi mamá, me iba yo agarrando de la pared, porque ya sabía en qué ventana era donde tenía yo que entrar. Me metía yo a escondida, ¿no? Y me acostaba yo. Y al otro día que me daba yo cuenta que salió sangrando, ¿no? Y cuando mi mamá me regañaba o mis hermanas me llamaban la atención, le decían que me había ido caída. La adicción llevó a Sergio Gutiérrez a un callejón sin salida. Cuando tocó fondo, buscó ayuda en la figura aparentemente protectora de un sacerdote. La realidad sería otra. Paso por una iglesia y estaba confesando al padre. Venía y digo que me ayude usted. Fíjate con mucho gusto, ¿no? ¿Te vienes a confesar? Digo, no. Soy drogadicto y quiero que me ayude usted. No sé, si aquí no es casa de rebeldización. Aquí no, aquí estoy confesando, ¿no? No, pues por eso quiero que me echen la mano. Ya te estoy diciendo que aquí no es centro de rebeldización. Estoy confesándole. Que se levanta bien un hogado que me agarra de una oreja, con perdón de la expresión, que me saca. Ya que se voltea. Cuando ya venía como unos tres, cuatro pasos para dentro de la iglesia, que le grito, padre, dime, mi hijo, ¿qué le mintó la madre? Le menté la madre y dije, si hubiera sacerdotes chidos, de buena onda, ¿cuántos no cambiaríamos? La actitud despótica de aquel sacerdote definió el destino de Sergio. Un día llego, pero bien bravo, pero bien bravo, que medio crucetas también, ¿no? Y mi madre, que en paz descanse, me dice, ay, mi hijo, prefiero que te mueras. Prefiero que te recoja Dios que porque por lo menos ya sé en dónde vas a estar. No que siempre me tienes con el amén en la boca, ¿no? No, 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 viejita. Que me voy a meter, me voy a meter de padrecito. Cuando yo decidí entrar al seminario, me voy a desintoxicar en Tlalpan. Se meten en un cuarto donde hay una especie de cama. Me amarran, me amarran de la mano, del brazo, así. Cuando comencé a sentir la necesidad, ¿no? De alcohol, de la droga, un toquecito, una pasadita, o qué sé yo, entonces comienzo a sudar. Veía yo, por ejemplo, que las paredes se me encogían, ¿no? Se me estaban encogiendo y gritaba yo, ¿no? Gritaba yo y el foco, que tiene un foquito, sentía que como que se convertía en monstruo, ¿no? Y pues la gritaba yo, digo, cuánto, ¿no? Pero dame chance, digo, me estoy muriendo. Y así me tuvieron una semana casi. Que mis papás no sabían en dónde andaba, pensaban que andaba yo de abreago. Pero no, estaba yo desintoxicado. Tras su rehabilitación, Sergio empezó a corregir el rumbo de su vida convirtiéndose en sacerdote. Pertenece a la orden de los escolapios. Seis son los que me formaron, ¿no? Me dieron mi formación intelectual, espiritual, moral. Es así como yo tomo los votos cipes y me mandan a estudiar a España la filosofía. Me mandan a Roma a estudiar la teología en la Universidad de Santa Tomás de Aquino. Esto le da una formación intelectual, lo que erradicaría aquella idea de algunos que piensan que Fray Tormenta no tiene una formación intelectual importante. Regreso aquí a México, entro aquí a Tlaxcala también a estudiar, acabar de la teología. Y estudio la psicología de la delincuencia y psicología de la drogadicción. Fue gracias a sus estudios de psicología de la drogadicción que Sergio empezó a tener contacto directo con jóvenes de todas las edades que, como él, habían caído en la drogadicción. Me mandan al puerto de Veracruz. Ya comienzo a trabajar con los míos, drogadictos, prostitutas y delincuentes. Mis chamacos cuando iban, se drogaban y todo eso, se enfermaban o se cruzaban, los llevaba yo a un suero. Drogadictos, prostitutas y delincuentes. Y tenía yo más o menos como unos 500, 600 más o menos. Pero no en la casa, sino fuera en las colonias. Cuando iba yo, iban ellos, ¿no? La gente comienza a decir, mira, ahí van esos perros con el padre. Y que le digo un día a la señora, digo, no, le llame perro, se suena muy feo, ¿no? Llámale cachorros. El hallazgo de un niño pernoctando a las afueras de su iglesia movió los impulsos del fraile. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues durmiendo. Yo, no, pues ya lo sé, pero ¿por qué no te vas a tu casa? No, no tengo gana. Tu papá sí que tampoco tengo. Le digo, mira, te vas a quedar en la oficina de aquí en adelante, ¿eh? Pero no será en medio de la chaneca, sino que eran como cuatro o cinco. Y un día que me cachan mis superiores, ¿no? Me dice, ¿y esto qué es? Digo, es que no tienen dónde quedarse. Pues que este es sospechizo, o qué era, o qué era. Pasa el tiempo y entonces cuando se me muere a mí uno de ellos, me fue por mil 172 casi en diciembre, cuando me dice, ven, quiero confesar contigo. Digo, yo no puedo, hijo. No soy sacerdote. Entonces muere en mis brazos, ¿no? Y me sentí un poco mal. Y ahí descubre que no tiene que quedarse solamente como hermano, como fraile, sino ordenarse sacerdote para poderles ayudar más espiritualmente. Inmediatamente al otro día voy con mis superiores y les dije que me ordenaran sacerdote. Y es así que un 26 de mayo de 1973, como a la una de la tarde, me ordenan sacerdote el obispo José Guadalupe Padilla, entre drogadictos, prostitutas y delincuentes. Nunca quise ordenarme en la cátedra. La película Nacho Libre, filmada en 2006, narra la historia de un sacerdote mexicano que se vuelve luchador para obtener dinero y así alimentar a los niños huérfanos de su monasterio. Tras ordenarse sacerdote en Veracruz, Sergio Gutiérrez Benítez empezó a ayudar a los niños y jóvenes sumergidos en la drogadicción, la prostitución y la delincuencia. La necesidad era tanta que lo llevó a dar techo y comida a cuanto niño desprotegido encontraba a su paso por las calles. Pero ¿cómo lograría una sola persona sostener económicamente a todos esos menores desamparados? Sergio encontró la respuesta detrás de una máscara, aunque no fue fácil. No me alcanzaba el dinero para sostener a los que tenía, como 14. Me cambian a Parapueva a dar clases, ¿no? Y como a los cuatro días o tres días me dice el portero, oiga, padre, le hablan abajo unos muchachos. Pensando que era uno de los alumnos que había tenido alguna duda o quería consultar algo de la materia que estaba ayudando. No, que eran los cachorros, ¿no? ¿Para qué nos dejaste allá? Entonces renta un cuarto. Bajita la mano, que Dios me perdone, y a sus colapios sabían que se les perdía la despensa de vez en cuando. Sino que agarraba yo de la despensa, de la cocina, ¿no? Y llevaba yo latas. Pero el padre Sergio no tardaría en ser descubierto por la autoridad eclesiástica. Un padre me dice, pues vete de la orden. Vete de la orden y dice, no, busca un obispo benévolo que te reciba y te llevas a tus muchachos. Llego aquí con el obispo Magín Torreblanca y me dice, sí, sí, padre, aquí lo acepto. Con todo de niños, sí. Pero el obispado no se hace responsable de los niños. La inspiración para encontrar una salida llegó de donde Sergio Gutiérrez menos se imaginaba. No podía yo económicamente. Entonces un día pues no te ayudan como en la noche. Esas noches que no puedes dormir bien, que sale la película El Señor Tormenta. Que lo voy viendo, ¿no? Eres del castillo. El Señor Tormenta y un personaje muy hermoso. Llevaba una vida de luchador para poder sostener su asilo donde tenía muchos niños. Por estos niños nació el Señor Tormenta. Al principio solo fueron dos chamaquitos abandonados y hambrientos. Tuve que recogerlos. Tras estos vinieron más y más. Mi iglesia siempre ha sido muy pobre y muy pronto me abrumó la responsabilidad. Y entonces veo que dice yo en la película, déjate, déjate ganar a mis chamacos, déjate ganar. Déjame ganar, César. ¿Qué? ¿Están pidiéndome eso? No es por mí. Es por algo más importante que tú y que yo. Ah, sí. Quiere cobrarse los favores que le debo, ¿no? Déjame ganar, César. Lo necesito, por favor. Que se me prenda el foco y ya está tarde. Voy a buscar que me enseñe lucha libre a alguien. Y cuando no pueda yo le voy a decir al contrario, déjate ganar, déjate ganar. Cómo no. Para comenzar nadie quería, nadie quería enseñarme a luchar. Porque era yo sacerdote. Pero nadie creía, ¿no? Y me tiraban de a loco. Entonces me encontró dentro de las arenas chicas a un luchador, José Ramírez, que luchaba como el líder. Le digo, oye, Pepe, enséñame, ¿no? ¿En serio? Pues hola, que me agarra la palabra. Y me voy a entrenar. Yo celebraba misa a las 7 de la mañana en mi parroquia. Y me iba yo a entrenar como a las 4 y media de la mañana, 5. Pero como a los 15 días, no, ya no aguantaba yo. Es que los entrenamientos son durísimos, durísimos. Y me dolía el pecho, no podía yo ni respirar bien. Y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero ser luchador, hermano. Ahora se jode, ¿no? Usted un día me pidió ser luchador y va a ser. Durante un año, el padre Sergio se sometió a una extenuante preparación física que lo alistó para su debut en 1976, en una arena de lucha libre del Estado de México. Pero aún había un inconveniente. Era un sacerdote y, como tal, no podía subir a un ring, pues sus superiores podrían descubrirlo y castigarlo por ir en contra de las leyes eclesiásticas que prohíben la violencia. Entonces, el padre Sergio decidió enmascararse. Para mucha gente, el trabajar ahí como sacerdote seguramente habría sido un escándalo. Motivado por el personaje del señor Tormenta, el padre Sergio diseñó una vestimenta amarilla y dorada y una máscara bordeada con trazos rojos a los lados en forma de relámpagos. Así nació Fray Tormenta. El amarillo significa la viveza que debe de tener Fray Tormenta arriba de un ring hasta el extremo de derramar la sangre por sus muchachos para conseguir la gloria eterna. Me presento así como Fray Tormenta. Fray en cuanto a la orden religiosa. Tormenta es la tormenta que ibas a hacer en un ring agarrado indiscutiblemente de la película. Sin embargo, la verdadera identidad de Fray Tormenta no permanecería oculta por mucho tiempo. Una tarde, él mismo reveló sin querer su secreto a Daniel García, el huracán Ramírez. Él me llama, nos atormentan, nos toca luchar en Chincuncua, ¿no? ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Digo, no, mano, yo tengo una boda en mi parroquia y que ya la reías. Cuando no... ¿En dónde? En mi parroquia, mano, sí, yo tengo una boda a las 3 de la tarde. Pero yo no voy a llegar. ¿En dónde estás? No, en la parroquia aquí de San Miguel, Tocuila, ¿no? A un lado de Botezcoco. Joder. Y ahí va. Que salgo a recibir a los novios con el agua bendita. No lo tradiciona. Y que veo ahí a Danielita, que me guiño un ojo y yo también. Termino la ceremonia. Me meto a la sacristía. Pero ya me estaba esperando él adentro de la sacristía. Y me dice, hijo, mano, sí eres padrecito. Él se encargó de decirle a la gente que en la vida real Fray Tormenta sí era sacerdote. Resulta que después cuando saben que Fray Tormenta es sacerdote, se comienza a correr como pólvora. Y me manda a llamar un día el obispo Magín. Oiga, don Sergio, que hay por ahí un padre, que es luchador. Sí, señor. Hágame, por favor. Dios mío. ¿Usted lo conoce? Sí, señor. Dígame quién es. Soy yo. Pero mire que esto es antievangélico, ¿no? ¿Cómo que golpeándose, sangrando y toda la cosa? ¿Qué dirá Jesucristo? Y le digo, pues nada, porque, ¿no? Jesucristo dijo que si te pega una mejilla pon la otra, pero no dice más, ¿no? No, pues sabe qué, le prohíbo, ¿no? Le prohíbo ya seguir luchando. Para la iglesia la sanción puede ser quitarle a alguien el trabajo como sacerdote, quitarle una parroquia, quitarle la autoridad de poder estar al frente de una comunidad. Le prohíbo, ¿no? Le prohíbo ya seguir luchando. Muy bien, señor. Entonces, a partir del próximo mes, paso aquí al obispado a que me dé usted el dinero que gano para sostener a mis chamacos. Bueno, bueno, no, no es para tanto. Sigue usted luchando, pero cuídese mucho. Incursionar en una disciplina completamente ajena a su vocación trajo a Sergio Gutiérrez burlas a su embestidura, piques, agresiones y lesiones que con dolo sus contrincantes le infligían al momento de los encarnizados encuentros. A él le costó mucho trabajo abrirse paso porque nadie creía en él, ¿no? Porque estaba gordito, porque era lento, pero él se abrió paso como pudo. Hubo un luchador en la toma de referencia. Me dice, casi quemaron el oído, oye, que tú eres padrecito. Y yo todavía no traigo maleado en el lenguaje. Digo, sí, soy padrecito. Si tú eres padrecito, yo soy obispo, hijo de todo. Y sopla, me puso una soba que me tiró abajo del ring y a patearme. Sí lo vi luchar, pero me parece que nunca me tocó contra él. Y estuvo mejor, ¿verdad? Porque pegarle a un sacerdote, pues no me iba a sentir muy bien, digamos. Durante una gira por Japón, Fray Tormenta descubrió que su investidura sacerdotal no solo le generaría éxito en el ring, sino que también suscitaría hechos insólitos. Un japonés me avienta unas patadas voladoras, me saca del ring y me comienza a patear. Y entonces veo un niño como de 12, entre 12 y 14 años, veo un niño que corre y me levanta llorando. Me levanto ahí y me sube al ring. Me animaba, ¿no? Como a los tres meses vuelvo a ir, ¿no? A Japón. Cuando yo llego ahí y veo las cámaras de televisión, entonces me pongo la máscara rápido, ¿no? Me pongo la máscara rápido y me llaman. Ahí siempre tenemos un intérprete. Él me dice, esta familia le viene a dar las gracias. Resulta en que el niño andaba en silla de ruedas. Cuando vio que le estaban pegando fuerte a usted, se levanta de la silla de ruedas, fue corriendo y aquí lo tiene. Esto es como me se llora, ¿no? El niño se arrodilla, se arrodilla y me quiere besar los pies, ¿no? Entonces yo me sentí muy mal, sino que lo agarro, lo cargo, que lo abrazo y me dicen, gracias por ahí milagros, ¿no? No, yo, es Dios, ¿no? Mi Dios al que yo creo, ¿no? Le dio fuerza, ¿no? En sus piernitas, ¿no? Para poder caminar, ¿no? El 24 de febrero de 2013 se realizó una función de lucha libre en la arena López Mateos a beneficio de la casa hogar de Fray Tormenta. A sus 68 años de edad, Fray Tormenta enfrentó la rudeza y los lances del experimentado luchador Coco Azul. Desde hace cuatro décadas, la casa hogar de los cachorros de Fray Tormenta ha albergado a más de 250 niños y jóvenes desamparados que, gracias al sacerdote enmascarado, han podido dignificar sus vidas a través del estudio y el trabajo honesto. Algunos han culminado carreras universitarias, mientras que otros, como el príncipe de oro místico, han abrazado la lucha libre como profesión. Pero la estrecha relación que Fray Tormenta ha tenido con los niños de su casa hogar le costó en 1990 acusaciones de maltrato físico, tráfico de infantes e incluso de pederastia. Las cuestiones económicas son las que normalmente siempre pegan un poco más, porque aunque esté todo bien, pues cuando falta la economía para traer de comer o todo eso, aunque le he de ser honesto, nunca nos quedamos sin comer. Normalmente siempre decía él, Dios ayuda, Dios provee. Cuando no había ya dinero para comer, llegaba alguien que regalaba una caja de huevo, llegaba algo y al final de un punto ya comimos. Deciden de por mano propia darles que despensas o ropa, ya que a veces los gastos son demasiados y no hay suficiente dinero, a veces no hay muchas luchas. Pero la gente o el público aficionado a la lucha, sabiendo bien, conociendo bien a Fray Tormenta, ya deciden ayudarlo. Los luchadores también se ofrecen a darle, a presentarse en sus funciones de lucha sin cobrar y pues son luchadores que son estrellas de la televisión. Más allá de las carencias económicas que cotidianamente han afectado a la casa hogar de Fray Tormenta, la satisfacción más grande del sacerdote ha sido ver a sus cachorros, terminar sus estudios profesionales y graduarse con honores. Hay gente, por ejemplo, que viene de la sierra, pero con una inteligencia espantosa, y no pueden estudiar porque no hay recursos, no hay recursos. Y en la medida en que yo pueda, les echo la mano. Por ejemplo, aquí está Cris, que es el niño Tormenta, viene de la sierra, nadie daba nada por él. Ya con él ya llevo nueve años, diez años casi ya, y la vida ahí en el orfanato, pues es de que todos nos vemos como hermanos, todos nos apoyamos en una cosa. Al fin tenemos a un gran señor que es Fray Tormenta, que nos cuide y nos da todo. Terminó ya la carrera de abogado, ¿no? E incluso me da gusto que me pidió estudiar una maestría en Derecho Penal, ¿no? Quién sabe, si no llegara a conocer al Fray, quién sabe que sería ahorita un drogadito, delincuente, no sé. Pero él me ha dado consejos, estudios, me ha ayudado para salir adelante, y es una gran persona. Y tanto como a mí, ha sacado a muchos, muchos adelante, que ya ahorita ya son profesionistas. Realmente ahorita todavía me falta terminar la carrera de arquitectura, pero todavía sigo en pie en eso y entonces, pues sí, me dejan maquetas y todo eso es un poquito claro y todo eso, pero pues al padre no le importa, lo que le importa es que seguimos adelante, ¿no? Realmente se anda casi cortando las venas por sacarnos adelante, no más a uno, sino a todos. A uno estudiamos, otro trabaja. Como yo voy a la prepa. Siempre ha estado ahí para darnos el consejo o el apoyo que... Él, sin ser nada de nosotros, pues nos apoya, o sea, ya con eso es más que suficiente para demostrarnos que ha sido como padre y madre. Los cachorros tratamos de demostrar que tenemos la escuela de Fray Tormenta, que aparte de lucha libre le ha enseñado los valores. He oído gente con... pues que está sin padres, otros que tienen a la mamá, otros que tienen al papá, otros que tienen a los dos, pero no pueden, otros que aunque puedan sus papás no quieren hacerse cargo de sus hijos y también han estado con él. Uno de ellos fue Místico, hoy ídolo de la lucha libre internacional. Pero antes, otro niño más de la calle que pasaba hambre y soledad hasta que se encontró con Fray Tormenta. Siempre andaba en la calle y ya cuando me acerqué al padre fue cuando él me crió ahí con él y él me dio... Ahora sí que me metió a la escuela y me ayudó a estudiar. Él me ponía a hacer cosas ahí en la iglesia, pero no, creo que no me llamaba la atención nada de eso. Me llamó más la atención la lucha. Ver el ring ahí, a mí me gustaba estar arriba del ring. Yo le decía que yo quería ser luchador y él me decía que no, que estaba yo loco, que estaba muy niño. Y yo le decía, pero ¿por qué ellos sí entrenan y yo no? Y me decía, ¿por qué ellos estudian y tú no quieres estudiar? Y fue cuando empecé a estudiar con tal de que me dejaron subir a entrenar un niño. Muchos creen y piensan que Místico nos ha mantenido. Y en realidad, ¿no? Jamás nos ha dado un kilo de azúcar o un litro de aceite. No, no. Me da pena decirlo. ¿Por qué? Porque yo nunca quise decir eso, porque la gente va a pensar, ahora que ya es famoso, se quiere desquitar, ¿no? Y quiere que le dé lo que le enseñaron ahí. Místico ya no regresó. La última vez lo vimos en la Trinidad, pero ya no habló mucho con Fray Tormenta. O sea, ya no convivimos mucho con él. Ya es, se le subió la fama. Algunos sí, sí, se van, se despiden del fray, les dan las gracias, luego lo vienen a visitar y así, pero otros no. Otros se van y ya, hacen su vida. En septiembre de 1990, la labor humanitaria de Fray Tormenta fue puesta en entredicho por el luchador Tigre de Bengala, quien declaró al periodista Paco Huerta en el programa radial Inocente o Culpable, que Fray Tormenta era un hombre violento, que traficaba con los niños de su orfanato y ejercía la pederastia. Que violaba a las niñas, que violaba a los niños, que los drogaba, que tenía ellos carros robados. Tigre de Bengala fue el que difamó en ese en aquel entonces al padre, netamente diciendo que él abusaba de los cachorros. Los niños más pequeños, como de unos entre 5 y 8 años, empezaron a decirme, híjole tigre, fíjate que te quiero decir algo, pero tengo miedo. Yo le decía, ¿por qué? No tengas miedo, confía en mí. Entonces que subimos allá arriba con el padre y nos hace cosas. Nos regala un chorro de chocolates, de dulces, pero nos hace muchas cosas. No fue uno. Te podría decir que fueron aproximadamente como unos 30 que me dijeron. A las chavas porque las engañaban que le iba a dar el padre una vitamina y era droga. Entonces la drogaba y de allá usaba de ellas. Y esto lo van a saber las autoridades. No es verdad, eso no es verdad. La venta de menores nunca, nunca, nunca ha vendido a nadie. O sea, nosotros llegamos por medio de la gente. Y me acusó, me acusó en el programa y cagaron el teléfono. Yo soy Fray Tormenta, me contestó una muchacha, ¿no? Entonces oí que dijo, dile a don Paco que está en la línea de Fray Tormenta. Entonces digo, que no lo dejes ir, que no lo dejes ir. Entonces me contesta y me dice, oiga, ¿qué dice usted de todo lo que lo están acusando? Esto se está convirtiendo en una especie de chisme en que tú tienes razón, tú no tienes razón. Y para evitar estas cosas, yo les agradezco muchísimo que me hayan invitado a este programa. Y más agradecería, más agradecería a la Procuraduría, que sea ella, a la autoridad competente, que se vaya a desengañar de todas estas cosas, de estas anomalías que dicen que existen en el orfanatorio. Y estoy dispuesto a aceptar cualquier consecuencia que venga. Con la máxima autoridad fui, de la Iglesia Católica, en ese tiempo que era Genome Priglioni. Y no funcionó, no me hizo caso, no le hizo caso a los niños. Entonces, toda la policía, que se llama policía, nadie no hizo nada. ¿Por qué? Porque se lavaban las manos. Y empecé a denunciar primero en el Distrito Federal, luego de ahí me mandaron a Texcoco, de ahí me mandaron a Toluca, de ahí me regresó otra vez. O sea, me traían y me traían. Fui a la PGR, fui a la Judicial. Realmente las autoridades no hicieron nada, absolutamente nada. Venga usted y pruebe, pruebe usted su inocencia. Yo sí tengo pruebas donde tengo una carta donde él me está extorsionando, donde me pedía coche, televisión a color, a cambio, su silencio. ¿Cuál silencio? Pues entonces vengo a este programa, ¿cómo no? El primer recibimiento es insultos al entrar. Y después ella me dice, bueno, ¿qué oculta usted debajo de la máscara? Digo, mi rostro. Pues el que nada debe, nada teme, descubras el rostro. ¿Por qué me lo voy a descubrir? Yo públicamente pedí la intervención de la Procuraduría General de la República. Fui luchando contra ese monstruo y no le pude hacer nada. No le hicieron nada, no lo castigaron, no lo cambiaron de iglesia, no le quitaron de su puesto, no le hicieron absolutamente nada. Vinieron trabajos sociales, ahora ya lo sé, trabajos sociales, psicólogos por parte del gobierno federal. Nos revisaron a todos, no encontraron nada de lo que el tigre becal había manifestado. Y desde ahí entonces el gobierno mexicano, en aquel entonces ya empezó a ayudar al padre. Empezó a ayudar al padre ya económicamente, le daba una pensión mensual para el orfanatorio. Desde entonces, por un periodo de creo tres, cuatro años, el gobierno me daba cinco mil pesos mensuales. Son mentiras, ¿no? Realmente pues aquí estamos nosotros, los cachorros, para decir que no es cierto eso. Que realmente nosotros lo conocemos más que esas personas, para que estén hablando ellas así. Dios lo va a juzgar. Yo pienso que no quisieron porque tuvieron miedo. ¿Miedo de qué? Pues miedo de ponerse con un monstruo. Miedo de ponerse con la mitra, con el clero, con la iglesia. Con todo lo que es todo eso. Míralo. Mete la mano, ¿sí? Dale. Vámonos. El padre Sergio Gutiérrez Benítez oficia misa en la parroquia de San José, perteneciente a la diócesis de Texcoco, en el Estado de México. Cuando los feligreses se lo piden, utiliza la máscara de frail tormenta para dar sus sermones. Después de una larga trayectoria, frail tormenta tomó la decisión más difícil de su carrera como luchador profesional. Despojarse voluntariamente de su máscara para revelar su verdadera identidad. ¿Qué lo motivó a tomar tan drástica determinación? Fue la aparición de un frail tormenta fraudulento que hacía negocio y lucraba con su nombre. Había un vividor, ¿no? Que se hacía pasar como frail tormenta. Y él, sí, abusaba de esto, robaba, hacía bailes, ¿no? Hacía bailes para los cachorros y todo eso, vendía coches y toda la cosa. Y siempre se presentaba como frail tormenta. Cuando yo me enteré, porque venían a reclamarme a mí, venían a reclamarme que el terreno que se ganaron, que el coche que se ganaron, que habían depositado en el banco tal lado y que nunca le dieron el reloj que le habían prometido. Para evitar más especulaciones, frail tormenta decidió quitarse la máscara en una función de despedida en la Arena México. El periodista Guillermo Ochoa, titular del noticiero hoy mismo, fue el encargado de despojar de su capucha afra y tormenta. Su identidad, una a una, una a una y, fray, perdón, a ver, a ver, fray, por favor. Para acá, para acá, para acá. Aquí tenemos a fray tormenta. ¡Fray tormenta! ¡Fray tormenta! ¡Fray tormenta! ¡Fray tormenta! ¡Fray tormenta! ¡Fray tormenta! Señoras y señores, en una función auspiciada, promovida. Me la quité para que la gente conociera el rostro verdadero de fray tormenta, para cuando llegara un vividor de estos, no, que no es fray tormenta, ¿no? Preferí en aquel momento sacrificar mi rostro. Pero, ¿por qué hasta el día de hoy fray tormenta sigue portando su máscara, si ya había dado a conocer su rostro e identidad? Y no me acuerdo quién fue el que me dijo, oiga, pero no es un fraude en que usted siga luchando y portando la máscara. Y yo, no, porque la máscara es mía. Además, yo nunca la perdí. La expuse muchas veces mi máscara y nunca la perdí. Yo me la quité, ¿no? A los 68 años de edad, Sergio Gutiérrez Benítez, fray tormenta, ha empezado a sufrir las consecuencias físicas de una vida dedicada a la lucha libre. Desde hace varios años mantiene un estricto control de la diabetes, tras haber sufrido un coma que milagrosamente no le dejó secuelas. Sin embargo, además de seguir ejerciendo su ministerio religioso, tiene otra preocupación. El destino de su orfanato y el de todos sus cachorros cuando él ya no esté. ¿Quién va a sacar a los muchachos adelante? Un día voy a faltar, ¿no? ¿Y para qué le dejo responsabilidad a otros, no? Que aunque hayan estado en la casa hogar, no tienen la obligación de tener una casa hogar. El día en que Dios me llame, a los que queden, sáquenlos adelante. A todos los que quieran la carrera o qué sé yo, sáquenlos adelante. Si después ya lo quieren seguir con la obra, no sigan. Pero no me los corran, ¿no? A los que estén ahí. Aquí me dedico más a la iglesia. Pues estoy contento con la gente, creo que la gente está contenta conmigo también. A mí lo único que me gustaría decirle a Fray Tormenta es que para mí ha sido como un padre. Él siempre me apoyó en las buenas y en las malas. Generalmente mi respeto es para él, porque es un ejemplo a seguir. Y gracias por ese gesto de amor que creo que tuvieron para la obra de Fray Tormenta y sus cachorros. Que Dios los siga bendiciendo, ¿no? Y sigamos siendo testimonio vivo y verdadero de lo que realmente tenemos y debemos hacer en conciencia. Nadie nos debe nada, nadie nos debe nada. Al único que le quedamos en deuda es a Dios. Gracias. Nadie nos debe nada. Yo soy Atala Sarmiento y esto fue la historia detrás del mito de Fray Tormenta. Hasta la próxima. ¡Gracias! Hasta la próxima. Hasta la próxima.